Se hizo el lanzamiento de la nueva tienda del Medellín, en los bajos de la Tribuna Norte. Allí se dio a conocer la campaña, oficialmente poderoso, que busca identificar a los hinchas del rojo. Lo que queremos nosotros es incentivar a la gente, incentivar a nuestros hinchas, para que nosotros podamos tener todos sus datos y podamos identificarlos y podamos ofrecerles esas ventajas. El presidente entregó novedades de jugadores que cumplen contratos, como es el caso de Jorge Arias, David González y John Pajoy. Además reconoció que ya se habló con Maho Molina y Amaranto Perea. No lo vamos a negar, sí hemos hablado con ellos, nos hemos sentado en la oficina, hemos mirado las posibilidades de que estos jugadores, qué expectativas tienen para el otro año. El caso de Maho también tiene otras alternativas en China, el caso de Amaranto tiene otras alternativas en Colombia. También se confirmó el seguimiento de Boca Juniors a Fran Fabra y el de otros equipos de Europa por varios jugadores del Medellín.